¡Oye el maranguero! Quiero malangas mamá, oye dame malangas, no puedo jamás Mira que hambre me da, dame malangas mamá, oye quiero malangas Se acabó ya la malangas y no puedo comer, no quiero caser, no puedo comer Se acabó ya la malangas y no puedo comer, no quiero caser, no puedo comer Y si no puedo jamás, oye que hambre me da, dame malangas mamá, oye quiero malangas No sé lo que hacer, mira que hambre me da, dame malangas mamá, oye quiero malangas Se acabó ya la malangas y no puedo comer, no puedo caser, no puedo comer Se acabó ya la malangas y no puedo comer, no quiero caser No puedo comer No puedo comer No quiero malangas, noafe malangas, pa' la malangas, pa' la malangas Con yuca se acabó, no quiero caser, no puedo comer Se acabó ya la malangas y no puedo comer, no puedo comer Oye que viene radio, comiendo fuego 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 Oye que viene radio, comiendo fuego